He caído muchas veces y me vuelvo a levantar Y si me ponen barreras, abro camino a andar Te invito a ti conmigo para que veas la verdad Y si mudo que tienes es guerra, abro camino a andar ¿Quién de donde yo no te vea? No te vayas, abro camino a andar Si teiami es guerra, abro camino a andar No te vayas, abro camino a andar Yo te vive en mis atones, ahora me lo digo Y si te aconteceu o ti conmigo Justo y me vayas, abro camino a andar Y eso. Y eso. Y eso. Y eso. No te metas tú conmigo. No te metas conmigo. Voy a abrir tu barrio. Oye, como decía la vieja leyenda, anda y sigue tu camino.